¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el Pachuca y el Necaxa por el último repechaje del Clausura 2024 este domingo 5 de mayo? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Pachuca viene de perder por penales ante Pumas, sin embargo los Tuzos aún tienen una chance más de llegar a los cuartos de final, pero al frente estará el Necaxa que viene de ganarle por penales al Querétaro, los rayos están a un paso de conseguir el objetivo. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este choque iniciará a las 7pm, para Estados Unidos a las 6pm tiempo del Pacífico y a las 9pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Fox Sports, Claro Video y por Fox Sports Premium. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. El último repechaje del Clausura 2024 nos trae un partidazo entre el Pachuca y el Necaxa. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.